Rostros de la crisis Los apagones en Venezuela siguen dejando consecuencias. Lucía Lucas se quedó sin hogar, pues un circuito destrozó parte de su vivienda que quedó inhabitable. Sin dejar ningún detalle por fuera, recuerda con tristeza ese fatídico día. Se llegaron los vecinos, Lucía se está quemando la casa y yo salgo corriendo a sacar a las niñas que las tenían en el cuarto durmiendo, en la parte del cuarto de la hija mía. Bueno, salgo corriendo a agarrar a las niñas. Afortunadamente, el daño fue material. Sin embargo, una de sus nietas sufrió descargas eléctricas al quedarse atrapada en uno de los circuitos. La más chiquita, la otra, se me quedó pegada en una cabilla que se agarró en un manchón, se dio una cabilla y se quedó pegada ahí la corriente, estaba pasando para allá. Eso yo, vienen los vecinos bajando y yo digo, les anda, sacarme, agárrame a la niña que le pegó corriente. Llamó a mi hermano Enrique, se me está quemando la casa, ya la candelión salía por el techo. Y bajaron corriendo de ahí y ya los muchachos por aquí me ayudaron a pagarles. Gracias a Dios había agua de lluvia, que los tanques estaban llenos. Aún queda parte del fino cableado que se quemó. El informe de los cuerpos de rescate aclara que fue un cortocircuito. Y Lucía añade que las constantes bajas eléctricas que se registran a diario en el estado Lara también son culpables. Esa es consecuencia de esos apagónitos que hay en Aguara. Se le queman los coroticos a uno, la nevera y esto. ¿Dónde va a tener uno plata para arreglar? ¿Que le van a dar una nevera? No, hace mucha mentira. Los señores dijeron que por la recarga eléctrica que hay, entonces cuando llega la ley eléctrica, llega con fuerza. Entonces se reventa los cables, como los cables son muy finitos, entonces se vende a hacer ciclistas. A varios meses del hecho, esta sexagenaria vive en un cuarto hasta tanto resuelva su problema habitacional. Confiesa vivir estresada cada vez que se va la luz. Esta dama es trabajadora de la alcaldía de Iribarren, ente que no ha tomado en cuenta su caso, haciendo sentir indignada a esta mujer que clama por una ayuda a la cual la gobernación de Lara tampoco ha respondido. Yo estuve en donde estuvo el gobernador, estuve en donde estaba la alcaldía y le expliqué el caso. Se lo pasan a la secretaria, a la que andan ahí. Sí, llevan anotan aquí el papelito, pero ¿para qué? Si uno quiere ver los hechos, ¿no? La necesidad abunda en este hogar que quedó destrozado y aún así la fe en Dios sigue intacta, esperando que provea de todo lo necesario. Una prueba que estaba pasando, pues yo decía, señor, dame el control, porque de verdad, uno tampoco se fue. Y Dios me dio el control y no me desespera, así en sí, verdad, porque lo material se recupera, así en toda la vida. Yo pensaba era la niña, que si la niña la han dejado dormir en ese cuarto, se me pierde la niña. Y gracias a Dios no pasó eso. Lo material, bueno, Dios me provea. El caso de Lucía se repite en toda Venezuela, en donde no es primera vez que una familia lo pierde todo y espera una ayuda gubernamental que no llegará. Toca entonces resolver por sus propios medios, dando nuevos rostros a la crisis. Rostros de la crisis